¿Qué tú quieres? Porque tú eres como el más inteligente. Tú eres como el más que sabe de ustedes dos. Eso no es... Yo sé, si yo me di salud y estoy vivo de aquí, es ayudar a los niños especiales como yo y hacerme famoso las redes sociales en Quito y ser un DJ. Y ayudar a mi mamá con lo que ella necesite y salir adelante con ella siempre en cuando con el día de hoy, el día de mañana, lo que uno ha pasado el día, los días que uno pasa y el día de mañana, ya tú sabes. Cada problema de cada uno se lo voy a enseñar para después hablar de esos mismos temas. Párate, párate. Mírenlo, mírenlo ahí. Por eso le estoy aconsejando a él un hermano, dame la vuelta. Dame la vuelta. Mírenlo porque él no puede bajarte. Mírenlo. A pesar de su problema, que cada uno que ya viene arrastrando, ustedes fueron a la escuela. Yo sí fui a la escuela. ¿Tú fuiste a la escuela? Bueno, cuando yo iba a la escuela, los muchachos me hacían bullying, me enviaban la ropa, y eso, yo dije, para que me estén haciendo bullying, yo mejor hablar con mi mamá para que me saquen de aquí, de la escuela, porque yo no voy a estar aguantando que me estén haciendo bullying y me ando mi ropa. Corocayo. Mi gente, el día de hoy les presento un caso que me llamó mucho la atención. A veces yo me quedo sorprendido de mi país, porque digo, wow, es el caso que todavía uno descubre y que salen a la luz, uno se queda sorprendido. El caso de estos jovencitos, que les voy a hablar a continuación, es de los mellos, le dicen los mellos. Sí. ¿Pero no son mellos? No. ¿Y por qué le dicen los mellos a tu hijo? Porque ellos se llaman así, en las redes. En las redes. Le estoy hablando de dos niños, que uno tiene 19 años. Y el otro tiene 22. Y el otro tiene 22, y cuando vi el caso de ellos, me conmovió mucho, porque literal, tienen una deformación, tienen muchos problemas. Uno tiene una hernia aquí atrás, adelante, el otro tiene un aparato aquí. Cuando ellos me expresaron de dentro de su corazón lo que le pasa y cómo la gente se ha burlado de él, que hasta en la escuela lo tuvieron que sacar porque se le orinaban arriba, eso me llamó mucho la atención. El primero, ¿qué es lo que tiene? Una moscocardidosis tipo 6. Y su deformabilidad en los brazos, en los pies también, que no puede caminar mucho. Tengo que cargarlo, sí. Y he operado en el ombligo, porque se lo mocharon. ¿No tiene ombligo? No, está sin ombligo. ¿El segundo? Tiene una hernia umbilical, tiene astra también, y muchas complicaciones tiene. Cuando tú ves así, tu hijo, ¿cómo tú te sientes? ¿A dónde te llega esto? Porque yo sé que esto le puede funcionar a ellos un poco. No, yo a veces me siento triste, y a veces ellos me alegran a mí el día, me siento contenta con ellos, el tenerlo así, son mis hijos, y vivo por ellos. También. Tú sabes, va a ser un poco cruel, con lo que te voy a decir, un poco como, tú sabes que hay un niño de ellos que tiene más complicaciones que el otro, cuando yo llegué, yo pensaba que el otro tenía más complicaciones, pero, sí, pero me di cuenta que el otro está muy, tiene las complicaciones muy avanzadas, tú nunca, tú no esperes ese momento, cuando ellos partan, porque tú sabes que uno se impone mucho a esos tipos de niños. Bueno, yo me dediqué a dormir con ellos, porque no me gusta dejarlo dormir solo, porque hay uno de ellos que a veces yo tengo que moverlo, cuando estás respirando, que respiras forzado, que es Julio, y José a veces tengo que estar pendiente a él, de madrugar, para quitarle la cánola, limpiársela, y ponérsela de nuevo, y inspirarlo con una máquina que tenga. Vamos a conocer, para que ustedes vean de qué yo le estoy hablando, el caso de todo joven, que para mí, yo siempre lo he dicho, aquí hay el caso que uno está sacando a la luz, como entrevistador, como youtuber, que uno se sorprende, a veces hasta uno mismo. Nada, vamos para allá, vamos a ver. Buenas, ¿qué es lo que es menores? Son unos rabiosos estos menores, estos menores, dicen que tienen el barrio aquí, dicen que, ya ustedes saben, ¿qué es lo que es? Los matones del café de Herrera, ¿qué es lo que es? ¿Tranquilo? Sí. ¿Estás tranquilo? Estamos tranquilos, bajo perfil. ¿Bajo perfil? Ya tú sabes, todo frío. ¿Cuál es el más malo de ustedes dos? Hay que ver cuál es el más malo. ¿Usted es malo? Va. ¿Usted no es malo? Va. Me gustaría hablar con ustedes, pero vamos para acá, para que no les dé tanto el sol. En este caso, cuando lo vi, me conmovió mucho, porque son niños que no quieren hacer así, y ellos son mayores de edad. Hay uno que tiene 22 y uno que tiene 19. Cuando vienes a estos niños, bájame esta silla. ¿Cuál es su nombre, niña? El nombre es José. José. ¿Y el tuyo? Julio. Julio. Julio, vamos a empezar por ti, porque tú eres el que tiene un poco más de complicaciones. Me estabas contando, yo estaba atrás de cámara con ellos, y me estaban contando que a veces tú te encojonas. ¿Es cierto eso? ¿Eh? Es cierto que tú te encojonas a veces, si haces temperamento alto. Sí, a veces me jode mucho. ¿Quién te jode? Yo no sé, para ver uno, mirar un video en TikTok, tanto para no botar. Cuando se suelta calor, pues se jode mucho. ¿Y cuando te jode mucho, ¿qué tú le haces? Oh, los mosqueos. ¿Cómo, cómo? Los mosqueos. Para que estén tranquilos. ¿Tú le das golpe a este? Sí, pues a veces me gusta nada, porque eso no se hace. ¿Cómo? A veces me gusta nada, porque él no se hace. ¿Qué es lo que es? Porque está a los más viejos. ¿Hay que respetar? Los más viejos. ¿Y él más viejo que tú? Sí. ¿Qué es lo que es, niños? ¿Por qué ustedes se hacen llamar a los mellos? ¿Por qué ustedes no tienen nada de mellos? Porque él tiene 19 y tú tienes 22. Oye, ¿qué pasa? Cuando uno sale a la calle, la gente no dice los mellos, porque a ver el otro no confunde con los mellos que llegan. Y entonces, nos pusimos ese nombre en título, los mellos. ¿Los mellos? Los mellos de Herrera, los que tienen esa hoja aquí ahora mismo. ¿Y el Suarete que ustedes usan? Mira, mira, mira este y mira aquel. ¿Y el Suarete de dónde sale? El Suarete no lo hicimos, tú sabes, para estar rolling, para estar bacano, ya tú sabes. Entonces yo me lo hice para la cuarentena. ¿Para la cuarentena? Sí. Miren, vamos a entrar a un plano ahorita más, por eso estoy conociéndolo un poco más, porque vamos a entrar a un plano ahorita de cómo ha sido su vida. Porque yo sé que no debe ser fácil, en esa condición, a veces la gente burlándose de ustedes y los trabajos a veces que ustedes han pasado con su madre. Pero vamos a seguir encherchamente a tanto para que ellos me digan cómo ha sido su vida, qué le gusta, qué no le gusta. ¿A él qué le gusta, Mello? ¿A él qué le gusta? A él le gusta videojuegos y ver videos en las redes y querer ser una matito que va a ayudar a su familia, a su mamá, a su hermana. que tú me abriste la mente. Yo iba a hacer esa pregunta más tarde, pero ahora que me la recordó, yo le quiero hacer una pregunta a cada uno, porque es un sueño que ni que ustedes lo vean hacia ellos, ellos tienen su sueño, ellos tienen su corazón y saben lo que quieren y sueñan con cosas. En la vida, ¿qué te gustaría ser a ti? ¿Qué tú piensas en la vida? ¿Qué te gustas en la vida? ¿Tú quieres ser profesional? ¿Qué tú quieres ser? ¿Yo? Sí. Ser un YouTube gamer, jugar, videojuego con computadora, y PC, y TikTok, y bai, tener lo mío, tener mi casa nueva, con platos, y aire y todo, y muchas cosas para sentirme bien y mi mamá y mi semáforo y todo esto, y la familia. Sentirme así y bailar para que la gente me ayude en esta cosa, cómo está pasando. Y bailar, y eso se dijo. ¿Qué bebe, bailar? ¿Qué bebe? ¿Qué bebe todo? Para uno sentirse bien y mucho contento y alegre. Sí. ¿Tú qué quieres, Mello? Porque tú a pesar de tu condición y los problemas que tienes y que no puedes caminar por la fragidez de la pierna que se puede caer en cualquier momento que él esté caminando, ¿qué tú quieres? Porque tú eres como el más inteligente. Tú eres como el más que sabe de ustedes dos. Eso no es. Que yo sé si yo me di salud y estoy vivo de aquí. Ayudar a los alumnos especiales como yo y hacerme famoso en las redes sociales en Tito y ser un DJ y ayudar a mi mamá con lo que ella necesite y salir adelante con ella siempre y cuando con el día de hoy y el día de mañana. lo que uno ha pasado el día los días que uno pasa y el día de mañana ya tú sabes ser un DJ y un Tito ¿ok? Y mi sueño es conocer su artista que son influencias y ayudar a mi hermana que a veces cuando ella no está aquí me hace falta y todo eso cuando le llamo por teléfono que me sale la lágrima porque yo me ha creado da más yo con ella sí y con él que da más lo veo aquí da más él lo veo y a ella que da más viene a mí nadie me visita ve y yo siempre mi corazón se parte en los pedazos ya tú sabes yo sigo adelante y hay mucha gente que vienen a mi casa me ponen contento cuando me ven aburrido me alegran me dicen loco ponme una musiquita ahí para yo estar contigo aquí oye esa bachatica que tú pones te la pongo de corazón porque me quieren mucho y gracias a Dios a ellos que me tienen aquí sentado y que los veo allá cada día y siempre le doy gracias Señor que está allá arriba que siempre me cuide y cuide a mi mamá y a mis hermanos eso le doy a Dios ¿por qué tú dices que si tú llegas a algo que va a llegar porque nada es imposible en la vida conozco mucho soy seguidor de muchas personas así como ustedes con discapacidad que hoy en día son súper famosos súper famosos más famosos que lo que uno piensa es súper famosos no se puede subestimar ¿por qué tú dices que quiere ayudar a los niños como tú? ¿por qué te hicieron algo a veces siente que no ¿qué pasa? ¿por qué? porque hay muchos muchachos que están en cama ¿no verdad? y yo lo veo mucho en las redes igual como yo que camino y hago algo de todo y lo veo a ellos ahí tirados en la cama que no pueden ni pararse ni de una cama eso me duele porque yo yo soy un niño especial y camino y ellos no porque que le dan comida por por sonda ya tú ves y para acotar lo que hay que hacia la cama y eso me gustaría ayudarlo a ellos con mi corazón ese es mi sueño amén 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 eso se va a cumplir si Dios quiere no dejes de persiguir tus sueños te lo digo de corazón no importa la condición que uno tenga en la vida no importa lo que importe esto lo que importa es su mentalidad la mentalidad tuya donde tú quieres nadie por eso yo siempre lo digo nadie se puede burlar ni puede decir que nadie puede llegar porque ustedes van a poder ¿por qué? porque Dios lo va a hacer y van a ayudar a su madre porque eso es lo que ustedes manelan por cómo la trata su madre eh miren a pesar de todo ustedes son hermanos me crees un poco ahorita ahora se lo voy a decir otra vez ustedes no tienen discusiones ustedes dos ¿por qué las discusiones de ustedes dos? ¿por qué ustedes dos pelean mayormente? ¿por qué? dime tú que tú eres más callaí esto es algo que pasa siempre por la mente de nuevo y a veces se me sube y luego va a golpear si quieres y va yo te estaba aconsejando ahorita que tú no puedes estar peleando ni con él ni con nadie a pesar que él no sale contigo porque tú sabes que él no puede pararse bien y a pesar que tú sabes que si tú te vas con él le da un golpe tú sabes que tu hermano se te puede ir que tú nunca vas a querer eso pero también te estoy cuidando a ti porque ni que la gente lo vea así mírenlo bien él tiene mucho problema mucho estamos hablando de que en este momento se lo voy a tener que mostrar para que ustedes vean de que yo estoy hablando de qué problema cada problema de cada uno se lo voy a enseñar para después hablar de esos mismos temas párate párate mírenlo mírenlo ahí por eso le estoy aconsejando a él que no te busques discusión con tu hermano ni haga eso porque la gente lo está viendo en este momento y yo creo que le va a hacer su aporte lo va a ayudar levántame el lado mira observen observen no el tuyo ahora miren de que yo le estoy hablando miren porque él no puede eso es un problema de un hermano dame la vuelta dame la vuelta miren porque él no puede bajarte miren ve ve porque ve ve porque él no puede y no las fajas que él tiene tú crees que le funciona yo tengo que comprarle otra otra porque yo veo esa muy floja una fajadura una fajadura que te agarre a veces te duele a veces cuando llueve un poco pero yo yo soy duro yo aguanto lo mío yo me sama y bueno yo estoy cortado porque estoy así y va yo me veo bien como vi mucho así me siento tranquilo y va empezamos y va y veo muchas veces y va y va y va así mira siempre lo digo cuando el corazón puede y la mente puede no hay nadie que pueda con eso y cuando tú estás con Dios no hay nadie eso eso es una vaina letal en el caso del mello el más viejo tiene complicaciones yo diría que menos que él pero tiene muchas complicaciones ¿por qué? párate mello como ustedes pueden ver él no puede caminar tú tienes esta pierna aquí ¿cómo? yo te tengo que irte ahí y entonces lo que te me molesta para caminar lo que tengo que tener las dos rodillas quite aquí si eso no quita ok 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 míralo aquí míralo aquí por esto 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 él no puede caminar por esto tiene incluso está durísimo eso no se opera no se ha dicho que se opera si lo opera no puede caminar miren el caso del mello este mello no tiene tampoco ombligo muéstralo miren muéstrame aquí él no tiene ombligo míralo ahí él no tiene ombligo el ombligo se le se le mucho porque se parece que la madre me dice como se le salió un pedazo de la de la tripa se explotó un pedazo de la tripa también tiene complicaciones con esto él no era así él tenía su 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 defecto pero no era así esto después hace dos años que lo tuvieron hace cuatro años que lo tuvieron cooperar de eso de esto aquí porque que fue lo que le pasó porque no podía respirar y se le tapan los conductos de la respiración se le tapan los conductos de la respiración a veces uno ve casos así y uno dice wow como es que descubren casos así si hay casos así y más peor de ahí lo que pasa que aquí la gente no le gusta que sepan la vida mira ella ya tiene 22 años como quien dice con tu muchacho y 19 años y nunca hubiese salido a las redes solamente vi una persona que vino a hacer una entrevista que hay que darle su su mérito a quien se lo merece el dorado es redé fue que sacó este caso a pesar de su problema que cada uno que ya viene arrastrando ustedes fueron a la escuela yo si fui a la escuela tú fuiste a la escuela bueno cuando yo iba a la escuela los muchachos me hacían bullying me enviaban la ropa y eso y yo dije cuando me tengo haciendo bullying yo mejor hablar con con mi mamá para que me saquen de aquí de la escuela porque yo no voy a estar aguantando que me estén haciendo bullying y mirando mi ropa como yo voy bonito a la escuela ¿cómo temiaban la ropa? ¿cómo temiaban la ropa? me me meaban la ropa cogían miau me juntaron y me la tiraban arriba y yo dije yo no voy a tener eso tampoco pero gracias a Dios a la profesora que siempre me buscaba y ahora no sé de ella tampoco su madre su madre su madre es todo para usted se lo digo de corazón porque su madre es todo para ustedes porque ustedes saben que llega ocasiones que si no está su madre ustedes van a pasar mucho trabajo porque nadie le da el trato como su madre tú estás cansado estás cansado usted quiere que él quiere pararte para que él te sienta bien su madre a veces no no piensan en su madre si se le va a su madre que de su vida oye que yo mejor me hiciera yo y me yo y no ella porque si ella se va cuando lo que va a sufrir y eso es un dolor para 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 mí y más para él porque siempre cuando ella sale por ahí hace una diligencia y ahí me dice José ¿qué está mami? vale mami salió hace una diligencia ella viene ahora no te desesperes y se pone y está gritando está gritando le digo está te quieto que ella viene ahora si tú quieres tíralo para que ella te manda un mensaje para que no te preocupado por ella ve por eso le doy gracias a Dios que es solo solo una madre sabe lo que su hijo pasa no cualquier madre una sola tú quieres mucho a tu madre tú la quieres mucho todo el día cuando la veo ¿eh? cuando la veo cuando me levanto nunca ha pensado si se te besa viejita ¿eh? nunca ha pensado en tu vida si se te besa viejita bueno algo hay yo no quiero que ella se vaya que es un lugar nomás que si se va uno sufre mucho y vaya cada día si uno vive más fuerte va a estar pensando otro tiempo es mejor que se quede ahí con nosotros y vaya yo quiero que ustedes dejen ese conflicto que ustedes tienen y que me le den un último consejo a esos niños que tienen problemas con ustedes que yo sé que en este preciso momento lo van a estar escuchando a ustedes en este momento que ustedes van a estar escuchando lo que ustedes van a decir que le van a aconsejar a esos niños ustedes que tienen sus deformaciones tienen muchas complicaciones pero a pesar de eso siguen batallando sin parar a la vida y miren como ustedes tienen su pensamiento y luego yo creo que tienen que luchar que ve a su mamá y a su padre y no y no para seguir luchando para cuando cuando un día volvés vos estabas igual para que ellos estén bien y alegres como está pasando y cosas así damos muchas oportunidades todo todo tú que quieres decir para esos niños que te también estos muchachos que van a ver este video ahora denle mucho amor a su mamá que si se va si se le va a esa mamá no hay una que sea como ella se debe mucho cariño y nunca le falten el respeto y y dile mucho amor mucho cariño y y siempre darle su amor todo el amor que ella le ha dado y y siempre soñé con ella cada día y noche que es la única mamá que que le da mucho amor mucho cariño esto se lo da yo que soy un niño especial que tengo muchas capacidades y tengo mucha mente muchos momentos que ha pasado y sigo de pie dándole gracias al señor que me tiene aquí viviendo pero estamos con Dios luchando con él eso le digo todo me gustaría que den dos números de teléfono para esa persona que esté interesada hacerle un aporte para una patilla principalmente para una faja no importa si se la mandan de Estados Unidos de donde sea principalmente para esa faja de ese niño que él tú eres duro porque yo te escucho quejándote y tú me dices a mí que está bien y mírate la mano como la tiene en posición de que te molesta a veces te molesta la espalda y eres duro porque cualquiera de ellos necesito este aparato que no me encuentren ahora que uno de metal que sea esa numeración si vamos a tirarle foto ahora para ver si te lo aportan y yo soy un guerrero porque cuando me sacan esa sangre fría no hay nadie que aguante un dolor como ese y tú lo aguantas yo lo aguanto porque Dios me ha dado la fuerza de yo aguantar todos los momentos que yo he pasado pero yo le doy gracias para los bus que están ahí arriba que es papá Dios da el número tuyo porque vamos a ver a cual de a cual de los dos le tiramos mujeres de tú o él no te gustan no te gustan las mujeres a veces hay que mueran que son muy vanas como cuando uno baja se le doblan cuando uno sube ahí se le acerca ¿cómo fue? ¿cómo repítelo? cuando la mujer viene a uno en baja en olla no quieren a uno cuando ve que uno tiene lo de uno ahí andan atrás de uno y bueno entonces no te gustan por eso yo soy como 37 sufrimiento cero es un malo mírame vamos a ver cual de los dos le tira más chicas den su número en el teléfono vamos a ver de José primero dime de José el número que vamos a dar es el de José ahora después vamos a ver el tuyo vamos a ver el de José ahora dímelo 829 829 990 990 1814 1814 ese es el de él ahora vamos a buscar el de él el del sufrido el del sufrido dale el de julio es 829 el de julio 829 791 791 0989 0989 pero para ayuda el número de ella es el principal a ella ustedes me lo llaman para ver como están como se sienten como va la vuelta a ver cual es el más rico de los dos que yo me enamore de uno pero el número de la ayuda es para ella el principal así que ya ustedes saben apórtenmele a esa joven que de verdad lo necesita de corazón y antes de irme de pedirme de ese público hermoso que me está viendo y gracias por el apoyo que me brindan todos los días yo quiero que ustedes se den un abrazo como así como así para que era tío coño ahora aunque hace un besito se le da que vos es pájaro para oye 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 ahí sí para las mujeres que me etiqueten al pez de gordo a Bulling 47 para conocerlo de parte de los de los mellos de Herrera ¿te le gusta Bulling 47? se arregló con su nombre con sonido oye ya ustedes saben no hay que hablar más nada suscríbanse a Corocalle denle me gusta ahí están los números de ellos para cualquiera suscríbanse y no dejen de seguir aquí va la campanita y y denle me gusta a los videos de Corocalle el que el que la aplique el que la pone ahora mismo ya ustedes saben suscríbanse ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.